no, me estaba esperando por ahí han pedido caja ya bueno, yo me acabo de comprar esta computadora yo creo que voy a durar como 4 años, 5 años ¿la armaste tu o la compraste? no, no, es una laptop ¿la laptop? si, bro ¿la laptop tu? si, mano ¿cuál es esa? la MSI no sé qué mierda, ya te digo pero por eso es positivo si, bueno ¿la computadora con un monitor o qué? no, 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 en la computadora teclado en la computadora ¿la novia? no, me la compré yo, estoy loco es la ¿por qué me gusta el de la computadora? porque no sé preferiré al laptop es más cómodo es la MSI GF GF65 mi amor, toma no, yo no tengo placa ni siquiera yo ya compré una B vayan, porque yo no puedo me está un uy, ya me está tres ya míralo, míralo, míralo míralo no, ha aventado ya pidieron caja le tiraron por detrás vive, vive meta vive una placa solo tío me cago en la puta aquí, aquí, aquí no, le estaba campeando al compañero tú está ahí campeando afuera tú no, bro, de todas partes bro meta, meta sí, sí, sí voy, 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 voy cúbreme estaban por fuera estaban por los bidones el hijo de puta tienen una afuera campeando ¿no? necesitáis placas tengo sin placas tengo 8 placas toma 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 mira, pero viene una gente una parte aquí, loco vamos a matar a estos que están aquí, mirad sí, le veo, le veo le veo van con pistola no son los de antes, creo me han visto me han visto me han visto que van a ser shangwix uno abatido eliminado rota de atrás que dice hermano que mata está dándonos la vuelta está mi cuerpo uno está mi cuerpo uno tío mira tío tío a la derecha a la derecha femor atrás de ti femor sí, sí, voy no tengo un coche tío listo se están yendo se están yendo tíralo ¿le han tirado la caja de placa? ahorita la tiro tú díralo otro uave tírame una placa otro uave otro uave vale, van para la tienda me está esperando por ahí tío buenísimo ¿muertos todos? sí no lo sé sí, sí, sí tiene wipe ¿nos vienen nosotros? ¿tira UOV? no, no, no no, no, no vienen están por la tienda me ha matado de roto joder me ha matado de roto roto tirado en el techo pero vas a ejercer en el techo tambien ahi arriba si wow abatido abatido el de abajo pero no se si se habrá revido no bro hijo de puta me ha matado estan campeando bro que asco bro con fuerza vulnerante volvieron a cambiar las armas lleva controles fue el auto del control portor 2 buenas coño me quedé sin balas estan dos arriba matate los que estan abajo nooo no no arriba hay dos que arriba quedan dos y yo no tengo balas meta el echa para atrás a revivir vamos a revivir que no tengo balas estan bajando no tengo balas muerto otro buenisimo tan fanculo me ha dicho quedan dos quedan dos quedan dos aqui estan ahí arriba recargo rive primero vaya 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 estoy viendo con meta esta en el fondo a la izquierda si si estan campeando sube tu por ahi mercy sube tu por ahi mercy me la suben por la ventana de verdad estoy aguantando aqui no mira ve es que lo sabia tio es que lo sabia crack a uno que nadie va merci 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 bien ya cobro yo no tengo no entiendo porque tengo tan mal hinchado de ahora apóyate y listo en un árbol la nada que no lo tengo es que busquete se esta mirando reventado le habia dado por lo menos 10 balas no cojo mas izquierda eh hay que cerrarlos eh si si por el tronco el tronco el tronco el tronco ese tumbado abatido bro lo estan reviviendo lo estan reviviendo justo en la marca verde lo estan reviviendo justo en la marca verde lo vas a el tuyo voy a la mimos muertos 2-2 sacado caja de balas de caja de balas lo tienen no no ala se tira te tiran cobro no lo vi lo vi lo has matado si lo elimino y le doy un best No puedo Se está reviviendo ahí No, no, no ¿Puedes coger ver si lo quiero? No, no, están ahí en el nivel Se está reviviendo, pero No, 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 no Están por ahí abajo en verde Están por ahí en verde, cuidado Joder, perdí la altura sin creer Mira, ahí está, les está subiendo por derecha A ustedes Tenía balas este, bro He visto gente allí, mira, un barco Hostia, que si no, me están disparando Oh, larga, ¿verdad? No, no, no fallan un tiro Ese es gilipollas ¿BRO? Es que ellos Si me pueden dar un toque Están fuera Están fuera esa gente, tío ¿Me pueden dar un toque o no? No, no, revivete, revivete, hermano Voy, voy, voy Están subiendo Vení que vení ellos, eh Recargo, no tengo balas, tío No tengo placas, yo te doy balas Venga, aprovechar No puedo, no tengo balas Remátanos, Memor Yo te doy balas, pero dame placas, dame placas, dame placas Marca, metal, marca Toma, mira, aquí tienes Messi David, dame placas Ah, vale, gracias Dame placas, bro Nooo ¿De dónde? Tío, de ahí abajo, tío Es que... es que están muertos, tío Si hubierais salido, hubieran muertos, tenemos dos campones, tío Estaba ahí abajo, Memor Queda ese, nada más Guarra Guarraaaa Guarraaaa Guarra Guarra Se estaban subiendo ahí de correría Oye, vale, David es corta nota Todos 777 y David 2 No papá Sí, 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 sí El papá de los baricapel Deberías de streamear, David Que te vas a echar, vas a ver Ya que no estás trabajando ahorita, brudales Con nuestro verbo y tu habilidad Con nuestro verbo y tu habilidad Nos vemos millonarios ¡Suscríbete!